Música Mírame con ojos de amor Guárdame al abrigo de tus alas Mírame con ojos de amor Guárdame al abrigo de tus alas Mírame con ojos de amor Mírame con ojos de amor Guárdame al abrigo de tus alas Mírame con ojos de amor Guárdame al abrigo de tus alas Sáname Señor Sáname con tu mano en mi cabeza Sáname Señor Sáname con tu mano en mi cabeza Sáname Señor Sáname con tu mano en mi cabeza Sáname Señor Sáname con tu mano en mi cabeza Sáname con tu mano en mi cabeza Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor